Puro Chile es un cielo azulado, pura frisa se cruza también. Y tu campo de flores volvamos, es la copia feliz de Leré. Magistosa es la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con pie chiles cruzarás puro. Yo la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Yo la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión.